Es un volcán demasiado, demasiado hermoso y que definitivamente vale la pena llegar a este lugar para apreciarlo así como yo lo he podido apreciar el día de hoy. Quiero que en este momento aprecien lo maravilloso y majestuoso que es la naturaleza. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce, bienvenidos, bienvenidos, más que bienvenidos a la ciudad de Puebla que no es mía, pero ya es mía porque bueno, estoy aquí y me ha encantado Puebla y quiero mostrarles lo más hermoso de este lugar y esa bulla que escuchan así de fondo pues obviamente es esta fuente maravillosa. El día de hoy vamos a hacer un video muy cargado, vamos a seguir conociendo esta hermosa ciudad con más de 2.000 monumentos declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Aquí un 5 de mayo de 1862 más o menos, el ejército mexicano venció al ejército más fuerte a nivel mundial en esa época. Así que ya saben, cuando alguien diga por allí que los mexicanos se agüitan, no señores, son muy valientes y no, el día de hoy empezamos este video súper cargados. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, denle click a la campanita porque es la única manera que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video y bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, empezamos desde Puebla. Bye. Gente, y algo que me han dicho mucho que tengo que conocer aquí en Puebla es obviamente el mirador para observar como que Puebla desde lo más alto, no mentiras, no sé. Hay que ir a la capilla, a la catedral o a la iglesia del Rosario porque dicen que es sumamente tradicional en este lugar, entonces definitivamente hay que visitarlo. Me encuentro con mi amigo Jorge que me va a llevar allá a la iglesia del Rosario a conocer, a verla por dentro, a ver qué tal. Ustedes saben lo mucho que a mí me encantan las iglesias, que me gusta como que verlas así, y la estructura y todo eso, porque siento que cuando, no sé, en los tiempos de antes, cuando iban a construir una iglesia, definitivamente se dedicaba muchísimo. Hola, saludos. ¿Son de Puebla? ¿Son de aquí de Puebla? Sí. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Yo soy de Panamá. Pensaban que era cubana seguramente, porque todos me han preguntado, ¿eres de Cuba? Yo no, soy de Panamá. Saludos, gracias. Ya ven gente, yo siempre les ando diciendo que la gente aquí es demasiado amable y cariñosa, allí estoy, yo estaba simplemente grabando, se acercaron a saludar y eso es súper cool, porque a veces uno visita lugares y la gente ni siquiera para decir hola ni adiós, entonces nada, Puebla, buena esa. Yo te seguía desde que estabas allá en tu país. ¿En serio? Ay, gracias amigo, qué lindo. ¿Cuál es tu nombre? Julio. Julio, ¿cómo estás? Julio, ¿tú eres de Puebla? Yo soy de Chiapas. ¿De Chiapas? Ay, tuve que conocer Chiapas, me han dicho que Chiapas es hermoso. Es muy, muy bonito. Por ahora estoy enamorada de Puebla, vamos a ver si cuando vaya a Chiapas me enamoro de Chiapas. De hecho es muy bonito también Puebla, es muy, muy, muy bonito. ¿Qué te gusta de los videos que subo? A ver. Me gustó uno donde estabas comiendo las Takis y no las soportaste. Ese es viejísimo, ya te creo que ves el canal de hace tiempo porque ese video tiene como dos años y medio tal vez. Sí. Ok, quiero que por favor tomes una carta igual cual sea el más, la que quieras. La que quieras, gente. Yo les digo si es trampa o no, ok, presten atención. Aquí tengo mi carta, vamos a verla, ya la vi, miren cuál es, esa es. Vamos a hacer lo siguiente, en este caso voy a intentar mezclar lo mejor que pueda. Ok. Piensa en la carta. Ya, ya la, ya pensé en ella. Ok, según yo tu carta era negra, según yo. Ok. Era algo más o menos, no sé, estoy casi seguro que era algo más o menos así. Muéstrame. No, esa no es la mía, esa es mi inicial, la K de Katherine, pero no era mi carta. No. Coltéala. ¿Es tu carta? Si es mi carta. No, él me hizo trampa, ok. No, no voy a decir esa palabra que acabo de aprender, pero sí era mi carta, que eso la mostré antes. Mago, eres muy, muy bueno. Muchas gracias. Mago. Estos lugares planearon esta ciudad para que fuese exclusivamente la entrada para españoles. Las personas de los alrededores no podían accesar a este lugar. Solamente contrataban manos de los pobladores de este lugar para poder construir lo que es hoy Puebla. Yo la verdad no estoy de acuerdo con que simplemente hayan contratado manos de los originarios del lugar y que no se les permitiera entrar. Pero bueno, hay un lugar muy bonito de conocer aquí, así que vengan a Puebla. Y nos estamos paseando por alguno de los callejones, o sea, ahí está como que el zócalo del lado de allá y nos metimos por uno de los callejones y wow, la verdad, me gusta que en todos los callejones hay un montón de globos así, esos globos enormes, gigantescos, son como que muchos globos y hacen como que un big globo gigante y la verdad me gustaría agarrar uno de esos y tomamos una foto y que se vea un montón de globos así de arriba, sería genial. No solamente en la Ciudad de México hay modalidad de transporte distinta, aquí están las bicis, entonces super cool, buena esa Puebla. Oigan, ya estoy aquí en un elevador, en un ascensor, porque vamos a ir al piso 7 de un edificio que dice Jorge que desde allí tenemos una vista bien bonita, entonces vamos a ver qué tal. Ya estamos llegando al 7, vamos para el 4. Hemos llegado al cielo. Acabo de llegar a la parte alta, es donde se ve wow, de verdad que Puebla desde aquí se ve demasiado espectacular y nada, este es un punto que definitivamente hay que visitar, no estaba planeado, pero bueno, estamos acá arriba y se ve maravilloso, así que les voy a dejar con algunas vistas de Puebla. ¡Gracias! La verdad que la vista desde aquí arriba, pues definitivamente maravillosa. Jorge, este truco, ¿quién te lo enseñó? Pues unos amigos, otra vez venimos aquí y como yo he trabajado por allí, me trajeron aquí y pues está muy padre la vista. Está buenísimo, la verdad, se ve todo muy bonito y bueno, a esta hora todavía más porque las nubes pues están on top. Gente, ya acabamos de llegar a la Capilla del Rosario. Algo muy importante que tienen que saber acerca de esta capilla es que arriba hace falta como esta cúpula o como el final que tienen pues otras capillas o iglesias. De hecho, en mi primer video aquí en Puebla pues le muestro la catedral principal que está allá frente al parque. Esta no tiene la cúpula terminada, de hecho es porque las personas que forman parte pues de esta congregación pues dicen o deciden no finalizarla porque es como un acto o un ejemplo de humildad. Entonces es súper importante esta iglesia del Rosario porque antes venían los marineros o viajeros, entraban a esta iglesia y muchos de sus tesoros los dejaban aquí en este templo. Así que nada, vamos a conocer allá adentro a ver qué tal, qué nos encontramos. Algo muy misterioso y que me da muchísima curiosidad que nuestro amigo Jorge nos dijo es que toda la iglesia está rodeada o bordeada por un rosario. Por eso se llama la iglesia del Rosario dedicada a la Virgen del Rosario. Así que vamos para allá. ¿No tienes un videógrafo en YouTube? Sí, ¿cómo estás? Bien, un placer. La sigo mucho. Qué bueno. Me gustó mucho el reportaje que hicieron sobre la independencia. Ay Dios, ese le ha gustado a mucha gente. Digan gente, antes les comenté que es la iglesia del Rosario, no es la iglesia del Rosario. La capilla está dedicada a la Virgen del Rosario, pero la iglesia está dedicada a Santo Domingo. Entonces anoten ese dato curioso. Es importante que sepan que para construir este hermoso templo se tardaron aproximadamente 40 años. Y quiero aprovechar para mostrarles un espacio de este templo que vi que está maravilloso. Está increíblemente hermoso. Y ya entiendo por qué este lugar es tan importante para las personas que habitan aquí en Puebla. ¡Gracias! 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 Es importante que sepan que esta iglesia es uno de los tesoros de Puebla. Este sitio es prácticamente único en el mundo. El oro que está pegado, laminado aquí en este lugar, lo hicieron o lo pusieron con una técnica prehispánica. En donde utilizaban la baba de nopal, utilizaban la sábila y también la miel de abeja. Y precisamente esta capilla es considerada como única en su tipo, en el mundo entero, por la calidad de su decoración. Por cada uno de los detalles que guarda dentro de ella. Mis amores, acabamos de salir de la capilla del Rosario. La verdad, una obra artística impresionante que definitivamente hay que venir a conocer y visitar. Y en este momento seguimos aquí como que en la vía. Y aquí en Puebla mucha gente me ha comentado, Katherine, si vienes a Puebla tienes que probar las famosas chalupas. Entonces como estamos aquí en un sitio súper amigable donde venden de todo, vamos por unas chalupitas a ver qué tal, a qué saben esos famosos platillos de Puebla. Le dan 5 por 15 pesos. Gente, en México uno puede comer a gusto con 15 pesos, está bien cool. Oye Gis, yo creo que tú te comiste todo el pollo de mi chalupa, mira. No, no, sí trae. Yo lo voy a poner, voy a agarrarla de abajo porque ya creo que ya mataste la que yo quería. Ah, sí, son torres. Ok, voy a meter un taco adentro de otro taco y vamos a probarla así. Oh my gosh, pica, picaba, pica. Dice Jorge que no, allí se dice que sí, pero vamos a probarla. Tampoco se llama Jorge. ¿Ah? Tira dentro. La chalupa poblana se lleva un 100, pero pica, pica de verdad, no es broma. Está buenísima. 100% mexican hot. La chalupa son como que varias capas de tortillas, entonces lleva salsita, lleva su pollito. De hecho yo acababa de comer, si no me hubiera comido un montón más, pero la verdad está full recomendado. Chalupas poblana, yo ni siquiera en la Ciudad de México había escuchado ese nombre así, chalupa, pero en verdad vale la pena, de verdad que sí. Mis amores, acabamos de llegar a un mirador genial y excelente acá en Puebla. Y algo súper cool es que acabo de tener la vista más hermosa del Popocatepetú. Se me es complicado todavía mencionarlo, pero quiero mostrarles la maravilla que acabo de apreciar. Yo la verdad no había tenido la dicha de tenerlo así frente a frente, cara a cara. Pero este momento es sin duda alguna uno de los más bonitos, una de las experiencias más lindas. Porque al final del día lo que queda aquí y aquí es la gente, los lugares y sus paisajes. Así que vamos a apreciar el Popocat. ¡Miren! ¡Hermoso! ¡Puebla! ¡Hermoso que viene a Puebla! ¡Ah, sí! Venimos a conocer un poco. ¡Miren acá, saludes! ¡Hola, qué tal! ¡Ah! ¿Ven los videos? ¿Y por qué los ve? ¿Por qué les gusta? Ah, porque me gusta saber más de lo que luego nosotros no conocemos. A pesar que somos mexicanos. Mis amores, quiero que en este momento aprecien lo maravilloso y majestuoso que es la naturaleza. Como yo siempre les digo, si apreciamos el arte, si apreciamos la música, si apreciamos muchas cosas, ¿cómo no apreciar la belleza de la naturaleza? Esto definitivamente para mí debe ser nombrado como, no sé, una maravilla del mundo. Es un volcán demasiado, demasiado hermoso y que definitivamente vale la pena llegar a este lugar para apreciarlo así como yo lo he podido apreciar el día de hoy. Bueno, mis amores, ahora sí, aquí en esta placita, aquí despido el videoblog del día de hoy. La verdad es que la pasamos súper bien conociendo pues la Capilla del Rosario, que es un lugar que definitivamente tienen que visitar si vienen aquí a Puebla. Yo soy Catherine Boyce, espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Yo aquí lo voy a cerrar, la Chalupa Poblana, me encantaron esas chalupas. Definitivamente que vale la pena probarlas. Si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete en este momento. Estoy subiendo contenido súper cool, viajando por todo México y mostrando mi experiencia. Espero que hayan disfrutado este video. Suscríbete, dale click a la campanita para que active las notificaciones y YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Los amo demasiado, en serio que sí. Gracias por acompañarme y bueno, yo voy a cerrar este aquí, pero voy a abrir el siguiente video en donde les voy a mostrar algo sorprendente de aquí de Puebla. Nada, Gise también subió un video a su canal, se lo voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información para que lo chequen también y le comenten por favor a Gise en el canal. Gise vengo del canal de Catherine, vengo del canal de Catherine para que ella sepa. Ahora sí mi gente, besito para todos ustedes. Muchísimas gracias a Jorge por dedicarnos el tiempo y acompañarnos en este lugar y bye bye.